¿Qué es lo que se ha llevado a Cartagena? ¿Qué es lo que se ha llevado a Cartagena? ¿De acuerdo? Además también me decían, mira que tu cabello no le entra el agua Y entonces todas esas cosas fueron como creando Tenía una mentalidad pequeña de mí que mi cabello era lindo Pero ya la gente me estaba haciendo creer que mi cabello era feo Que mi cabello era duro Que mi cabello era rebelde Entonces ya esas cosas fueron creando en mí baja autoestima Entonces como a mis 10 años no me podían alisar Entonces a mis 14 años me alisaron Entonces desde ese entonces como que ya no me molestaban Ya no me decían María Moñito Ya no me decían pelo cucú Ya no me decían pelo duro Entonces yo dije, ah es que con mi cabello alisado Es que ya no puedo encajar en esta sociedad Y fueron un momento muy difícil con ese alisado Porque esa seda cáustica produjo en mí alopecia Y una vez tuve una quemadura Que me dio fiebre y mi cabello se pegó O sea, eso fue horrible en mí Y desde ese entonces yo dije, no Yo tengo que hacer otra cosa diferente en mi cabello Porque yo no puedo resistir una quemadura más en mi cabeza Todos esos comentarios racistas en mí Crearon una baja aceptación de mi cabello Crearon una baja autoestima Es más, cuando yo me alisaba Cuando yo me alisaba que yo me veía Como que ya me salía la raíz del cabello Como que ya se me veía mi cabello natural Yo enseguida tenía que ir al salón A otra vez alisarme porque Uy ya, otra vez el cabello me va a salir Entonces me voy a alisar Bueno, anteriormente conocí a una amiga Entonces también nos alisábamos Y todas dos hayamos pasado por ese momento difícil Entonces, ella una vez me dijo Ven, ¿por qué no nos dejamos de alisar? ¿Por qué no llevamos nuestro cabello natural? Y yo como que no, yo no puedo ¿Cómo voy a hacer? Y ella dijo, yo voy a empezar Y ella empezó, se hizo las trenzas Y cuando yo vi que ella se había alisado con las trenzas Yo dije, no, ¿será que voy a empezar? Pero yo primero quería como leer sobre mi cabello Y como a los dos meses también me hice las trenzas Pero ya investigando Ya investigando acerca del tema de mi cabello ¿Qué productos tenía que usar? Y en esa transición de trenzas Me duré cuatro años Pero ya tenía como un miedo Porque yo me hacía las trenzas Y yo no dejaba descansar mi cabello Y yo por lo menos me quitaba las trenzas hoy El día siguiente me lavaba el cabello Y en la tarde otra vez me montaba las trenzas O sea, mi cabello no había descansado Porque todavía tenía ese miedo Como ese miedo de que me vean mi cabello natural Y un día yo me desperté Así como cuando uno se levanta No más Ya yo voy a usar mi cabello natural Y dije, no, este es mi cabello que Dios me dio Y así voy Y empecé como a seguir páginas afro Empecé a buscar qué productos tenía que usar Y empecé yo misma a obtener todos esos conocimientos que necesitaba Para yo aprender a manejar mi cabello Y desde ese entonces yo empecé a empaparme de conocimientos Y yo hace como un año Ya estoy empezando a usar mi cabello natural Y eso ha sido para mí un cambio Porque he sentido de que Mi autoestima subió de una manera O sea, total De que ya yo salgo libre de mi cabello Este, me hago los peinados Obviamente también me gustan las trenzas Pero ya no tengo ese apego como a las trenzas Sino que ya mi cabello O sea, es lindo Ya aprendí que mi cabello ya yo lo uso Y no es un problema Como me hicieron creer antes Que mi cabello es rebelde No es rebelde El cabello es más lindo Y yo Me gusta O sea, me gusta usar este apeinado así Porque yo siento que mi rostro se ve como Total Y es nada Estoy feliz Estoy feliz con mi cabello Y estoy muy emocionada con esta transformación Esto es muy emocionada con esta transformación Y es algo que me ha gustado